y bueno qué tal amigos de youtube este antes de iniciar nuestro vídeo del día de hoy quería agradecerle al amigo salvador por hacernos la compra de esta caja que se le va a enviar hasta ya estaba hasta oregón está para el estado del oregón él le gustó la que tenía con la salida aquí que tenemos con este sus dos este salidas de park on sus dos lectores para estos dos breakers la entrada por arriba con sus otros dos lectores y pues ahí están sus seis breakers amigos esto está lista para enviarse aquí está con su cable ahí está listo amigos de 50 amperes y su conexión con sus dos calientes centrales aquí está la tierra ahí está esta se va hasta oregón california ya saben si necesitan de estas cajas la seguimos enviando contáctense conmigo con mi amigo nelson directamente con él y ya les daremos este el precio este ya caladita esta fue la caja que usamos para la prueba solamente se usó para eso y ya se va hasta oregón así que gracias amigo salvador hasta allá vámonos iniciamos con el vídeo esto fue lo que compramos en esta tienda de música así que no se lo pierda deje su comentario a ver si son cosas útiles y qué son las cosas que usted también compra que son cosas pequeñas pero de gran uso de 15 pies y estos son este enorme pueden ver los dientitos esto tiene un costo de 60 dólares y acá hay unos más grandes 24 pilates vale 100 dólares una sola señal aquí están todas las diferentes opciones de los diferentes tipos de cables que tienen tanto como de un cuarto desde tres pies chiquitos económicos de 20 dólares que son nomás así plateados este los palos aquí están este de oro o de este de hembra XLR voy a agarrar dos de estos de la marca Mogami cable de estos son de plata quiero dos de 25 pies para que lleguen a lo que viene siendo la salida de mi controlador a la entrada de mi procesador del DAS un par de estos y ya les voy a poner yo su cablecito para que se unan en uno solo ya que no tienen aquí de los que son dos en uno juntos vamos a trabajar con este estos valen 50 dólares cada uno y estos de acá son de 15 pies que es de la marca Lightwire valen 39 y pues es diferente el material pero con estos se hace estos de aquí de 50 y ya están aquellos más baratos de 29 dólares 5 pies valen 20 dólares yo creo que son como son caja abierta o son usados aquí hay varios este otro de 18 dólares que tiene izquierda y derecho a 3.5 milímetros vamos a ver si aquí encontramos alguno que me guste este otro de un de una este de una hembra a un cuarto aquí hay varios estos estos valen 17 dólares pero en realidad yo ya vi unos allá arriba que me gustan ahí también cuánto cuánto vale son de la edición negra son de la edición negra y 30 dólares y salen mucho más baratos son la marca rolling y salen mucho más barato que los que anda vendiendo otra gente por ahí en el internet por 60 dólares los 5 20 dólares 25 dólares 50 dólares 50 dólares 200 dólares 90 dere正игр 18 dólares 2 céus 20 dólares 20 dólares 20 dólares y coronavirus 20 dólares 20 dólares 20 dólares 20 dólares Gracias por ver el video. 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 Ya venimos por un cablecito y al último salimos con la mochilita. Ahí está, era la mochilita que va a ser de mucho uso. Y pues, los cablecitos estos de oro, ahí ya vieron en cuanto estaban. Ahí está. Así que, aquí con el adaptador para el cuarto, para la gestadora. Y pues, lo que viene siendo este para el llavero. Eso ya, ya quedó, ya agregamos unas cosas más. Y pues así es esto del mundo de la música del DJ. Nunca acaba uno de invertirle cositas. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos, amigo? Acá, mira. Buenos días allá. Buenas tardes a Raya. Ya van a ser los 12 ahorita. Salí temprano, dos horas. Tengo que ir a hacer un negocio. Bueno, 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 pues yo ya nomás ahorita vine a agarrar un chesito de volada también y ahí dice ya el envío, indica que llega el miércoles y ahí está el crack, ahí le mandé el crack number y todo. Bueno, así está bien, está bien. Ahí está, ya nomás que le llega la caja, pues la guacha ya ves, yo estaba nueva, yo nomás la usé ese día en la prueba y es todo. No, no, no hay problema. Tú no te preocupes, yo sé que ibas a hacer eso. Pero dije, no, pero tiene la otra, pues el fly, si lo puede hacer, pero tú, pues, este. Y la pregunta es que a un lado pusiste ese de 30, usaste para la bocina, para los bajos y para los chisperos. Entonces, al otro lado, ¿qué usaste? ¿Otra línea de 20 y otra de 20? ¿En tu bocina? Ya que tiene cuatro cajitas de 20 por los lados. Sí. Yo uso dos para mis medios y luego el otro para los bajos y tengo dos más, las otras dos para la iluminación y el true para los chisperos y los otros dos bajos. Oh, entonces, yo digo, yo nunca pongo medios y bajos juntos, siempre los pongo por separado. Ah, tú me dijiste, sí, yo te entiendo en eso. O sea, no está, pero no, no, siempre hay unos amperajes, vas a ver qué tanto te está consumiendo esa línea y siempre vas a tratar de... Sí, yo tengo cinco. Cinco luces tengo yo de esa misma. ¿De la J-MAS? Sí, de los 230. ¿Tiene alambre? Sí, de la híbrida. Sí, de esas ponen unas 3x breaker, porque cuando está el puro blanco, si jalan como 6 amperes, entonces serían 18 y 18 es lo máximo que vas a... Entonces, te miente, el DJ Mike te miente, entonces. No, no, sí mandan 3 amperes prendidas en color rojo o color blanco, consumen 3 amperes, pero ya cuando mandas el blanco puro, sí jalan un poquillo más, como 5 amperes. No, yo te dije, ya tengo una caja, a mí me gustó el estilo que tú mandaste a hacer y yo por ahí... No, también, cualquier cosa, estamos a la orden, ya sabes, está la información de mi amigo Nelson, pues el precio es el mismo, nos varía bien poquito. No te preocupes, es tu idea, mira, yo no voy a estar ahí, de acá. Sí, amigo, estamos ahí para trabajar, para lo que se les ofrezca. Ahí estamos, ahí tienes al pachanguero, cerquita, comunícate con él, somos una amistad, buenos amigos, y pues todos trabajamos juntos. ¿Pachanguero? Sí, el Eric Cruz Ramírez, ahí en Yurica, California, pegado a Oregon. Sí, 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 como te digo, la información que tú dices ahí, como te dije, metiste el número de teléfono de la persona, entonces el negocio era contigo, no con él. Sí, correcto. Pero como, vean las cajitas esas pequeñas, ¿cómo le dan? Sí, yo más estoy diciendo yo a ti, para que mi amigo de Los Ángeles me dijo, mira, este sistema está bien, y le mandé el video. Entonces, a ver si quiere esa cajita, y pues ya después ordeno otra. Ándale, amigo, pues así quedamos, ya sacamos este pendiente, y pues seguimos en contacto. Ahí nos va.